Hoy Estados Unidos está creciendo a una velocidad tal para hacer algo suficiente que nuestro principal mercado de exportación de crudo, Estados Unidos, no va a ser en el futuro. Y tenemos que plantearnos y replantearnos el modelo del mercado interno, partir de la base de que Pemex era, como se consiguió en la apropiación, el eje de la modernización industrial del país y volver a replantearnos el tema de que Pemex pueda ser el eje de la reconstrucción industrial del país a partir de una estrategia industrial y de un programa industrial para el país. Yo sostengo eso. No es que sea un... no porque yo tengo una visión hacia atrás de que si son 40 ya no está de moda. Creo que es un texto que nos permite y en este sentido, que tanto discutí, trabajé con los compañeros en la reforma, la definición de los contratos. Una es, ya dije, una empresa autónoma, una empresa con consejeros, sacarlo de... no los trabajadores, a los líderes sindicales, esta aristocracia corrupta que tiene 5 votos en el Consejo, dejarlo en manos de profesionales que pasen por el tamiz del Senado y se coloquen a gente que sepa de la industria, que tenga una visión sobre la industria, que Pemex tenga un régimen fiscal de participaciones fiscales muy adecuada de acuerdo a sus utilidades y que tenga capacidad de hacer proyectos de millón largo de plazo en estas tres áreas que plantearon. La investigación, perforación, extracción, la industrial y la de sustentabilidad. Y reconstruir la división o la universidad petrolera al estilo Petrobras en este modelo horizontal. El instituto, pasar a este modelo, si lo conozco, es ingeniero y como tiene también, está Toyo de Noruega, la de poder tener toda la formación de los cuadros científicos necesarios para darle futuro a la iglesia. Termino. Yo creo que el tema del contrato es el tipo de la reforma. Porque si planteamos la reforma al 27, no estamos definiendo que se pueda hacer contratos. Aunque hubo interpretación de contratos, Miguel Aguemán otorgó lotes y otorgó contratos de riesgo. Y el nefasto Díaz Ordaz, presidente de Macri, para mí, dolorosamente recordado por mi generación, pero ese presidente, Díaz Ordaz, autoritario, y Jesús Reyes, el director de Pemex, revocaron los contratos. Y hubo un debate de Ingeniero Cárdenas sobre el sistema de comida alemán. Cuando se dio los contratos, hay un debate ahí. Y por eso un poco pese ideológicamente el tema de por qué hablar de otro tipo de contratos hoy día. ¿Qué es el contrato de riesgo? El contrato de riesgo, termino, es el que garantiza cuando te asocias que la renta que tenga ese pozo, las reducciones de pozo, se comparte en la red. Y que esa renta puede ser parte, ese activo de la empresa contratante y de la empresa mexicana. Hoy Brasil tiene reservas en África, en Mal del Norte, y en Brasil mismo, Petrobras, a partir de que tiene contratos de riesgo de exploración en aguas profundas y otras empresas más. Son parte de sus activos de reserva, de las empresas, lo que tienen en contratos de riesgo, en perforación, en muchas partes del mundo. ¿Qué planteo yo? Ya que hay que discutirlo. Que la versión de un contrato de utilidad compartida tiene que hacerse en función de lo que ya hicimos con los contratos incentivados. Cuando hicimos la figura del contrato incentivado decíamos que premiaríamos por acceso a tecnología o por terminación anticipada del contrato, del objetivo del contrato. Pero también requerimos implementar velocidad para poder perforar en mejores condiciones y asociarnos porque el riesgo, no lo llamaría riesgo, el costo de lo que implica hoy el contrato que tenemos de servicio va a cuenta del Estado. No va a cuenta del particular. Y tenemos que ver cómo el particular, porque al menos que hagamos demagogia, para hacer demagogia se puede hacer que no ocurra nada en Pemex y yo lo voy a construir piedra por piedra cuando llegue a ser presidente. No son las pirámides de Egipto. No, no hagamos demagogia. Requerimos reconstruir la ingeniería mexicana y plantear un esquema, pero requerimos de la tecnología hoy que se puede comprar y también se puede asociar. ¿Cuál es la clave del asunto? Y ese va a ser el tema del debate. Que no compartamos la renta. Pero sí interpretemos la utilidad. ¿Por qué? Porque una empresa, si compartimos renta, hace parte del factivo. Esa renta es nuestra. Pero si logramos una definición donde preservemos renta, pero sí tenga el incentivo de la utilidad para poder acelerar rápido, es decir, el rezago que tenemos. Porque hay un rezago real. Porque incluso podríamos, bueno, hasta con Pemex, no construir refinerías, sino tener refinerías fuera del país y tenerlas hasta por maquila y el retorno de nuestras gasolinas y empezar con gasolinas limpias. Todo esto que tenemos, que hemos discutido mucho, pero ya no me da tiempo, son 20 minutos. Yo planteo esas tres cosas. Sacar reforma fiscal para que Pemex deje de ser el recaudador. Dar a Pemex autonomía, gran visión de empresa de Estado, permitir que se mueve en el mundo como una empresa de Estado, reconocería y generar, a partir de la reforma 27, las condiciones de asociación con privadas. Cárdenas no las dejó. Cárdenas sabía que ese país requería eso. Y hoy estamos en la misma situación. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido, que es distinto con Pemex. Requerimos de contar con la alianza de ciertos sectores que tienen tecnología para poder sacar adelante la industria a una velocidad muy importante. Y construir mercado interno porque nuestro principal aliado, nuestro principal aliado, no, nuestro principal comprador, no aliado, ya va a tener suficiencia en el mismo tiempo. Y esto nos va a colocar en una circunstancia muy complicada. ¿Dónde rematamos y dónde ponemos el petróleo? Aquí viene el modelo de la reindustrialización del país bajo un concepto muy importante de modernización del país. Gracias. 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 Gracias.